Hola a todos, muy buenos días. Agradecemos la presencia y participación de los medios de comunicación, por ahí mamá blogueras, nuestra audiencia y participantes del día de hoy. Hoy nos acompañan al lanzamiento de la campaña Escucha su Voz de Aldeas Infantiles SOS México. Reitero, estamos infinitamente agradecidos, particularmente con los medios que siempre nos acompañan y nos siguen en cada una de las acciones que abanderamos en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El día de hoy, como lo mencionaba hace un momento, queremos presentarles y lanzar la campaña Escucha su Voz. Y antes de dar inicio, queremos recordarles algunas reglas de etiqueta para poder tener un mejor audio y que no viciemos por ahí la participación de nadie. Queremos recordarles que, por favor, todos apaguemos el micrófono para que no se vicie, insisto, nuestro audio. Pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la agenda con nuestros tres participantes del día de hoy. Y les pedimos amablemente a los medios de comunicación si pueden ayudarnos para irnos haciendo llegar en tiempo y forma cualquier duda que vaya surgiendo. Nosotros los vamos a ir recabando. Y al finalizar, insisto, de la participación de nuestros tres invitados, vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. El próximo 19 de noviembre se conmemora el Día Nacional en contra del Abuso Sexual Infantil y el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Y al día siguiente también se conmemora la Convención de los Derechos de los Niños. A más de 30 años de tan importante fecha, nos angustia que el confinamiento por COVID-19 desde marzo de este año haya incrementado los casos de desprotección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hoy queremos que la voz de los niños y niñas que sufren y han sufrido abuso sexual en México se escuche más fuerte y los invitamos a todos a escuchar sus voces con el siguiente video. Ese día mi tío y yo jugamos a un nuevo juego y el vestido se manchó de sangre. Anoche volvió a entrar a mi cuarto y me dijo que si le contaba a alguien me alejaría de mi mamá y ella nunca la vería. Desde que mi papi se quedó sin trabajo siempre está triste. Dice que solo se siente feliz cuando me visita por las noches y jugamos. La mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el hogar con familiares o personas cercanas y de confianza. Igual se ve la pantalla como rayada de amarillo del lado derecho. Muchísimas gracias a todos. En breve y al terminar esta conferencia de prensa, si nos lo permiten, les haremos llegar este mismo video. Creo que plasma de manera sencilla todas las cifras y testimonios importantes que refuerzan el que hoy estemos por aquí convocándolos y que nos permitan compartirles la importancia de tomar acciones en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo en conmemoración de este Día Nacional en contra del abuso sexual infantil. Sin más preámbulo y si me lo permiten, les cedo la palabra a la maestra Diana Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS México. Muchísimas gracias, maestra Rosales. Hola, Jacqueline, buenos días. Buenos días a todos, a los compañeros que nos acompañan de la prensa, influencers, bloggers, especialmente también tenemos al grupo de mamás blogueras. Les agradecemos infinitamente su acompañamiento en esta presentación de la campaña Escucha su Voz. Sinceramente agradecemos mucho el que se tomen el tiempo de estar el día de hoy con nosotros, debido a que, pues bueno, ustedes son también la voz de la sociedad y tienen, obviamente, muchísimo involucramiento a nivel social. Entonces, hoy por hoy queremos hablar de un tema, es un tema complejo, es un tema que se ha estigmatizado mucho y es un tema del que se habla poco. Y eso también ha provocado que sea un problema creciente hoy en nuestro país. Como podrán ver, pues la campaña Escucha su Voz busca atender a víctimas de violencia sexual infantil y hoy por hoy es una problemática en el país que nos debe ocupar a todos y que nos debe ocupar para generar nuevas acciones que permitan beneficiar a aquellos niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas, lamentablemente, de este delito y a sancionar correctamente esta situación. Hoy, en México, cuatro de cada diez delitos sexuales son en personas menores de edad. Esto solo es una estimación, ya que solo se da a conocer el 2% de las cifras reales. Y esto es debido a que el problema no se dimensiona porque no se denuncia. Y esto nos genera aún más preocupación por la gravedad del problema. Hoy por hoy, cuatro de cada diez niños que aparentemente viven una infancia como la de cualquier otro niño, surgen de violencia sexual. Y como les digo, este delito no se denuncia porque un niño que sufre de violencia sexual se queda callado por miedo, por vergüenza o por culpa. Para muchos de ellos es complicado, dentro de lo que es la inmadurez de la infancia, entender lo que está pasando. Por eso es que no hablan, por falta de conocimiento, madurez o incluso la misma relación que pudiera tener el agresor. Y esto es porque el 60% de los casos, el agresor es alguien dentro del círculo familiar o cercano a la familia. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, para nosotros como organización que promueve los derechos de la libertad y tiene participantes en nuestros programas, pues hoy queremos hacer visibles la situación de abuso sexual en México. Porque hoy sucede en nuestros hogares, en las escuelas y en las calles. Y al no estar presente como una problemática creciente, no se habla de la prevención. Tenemos que identificar el problema para poder atenderlo, sobre todo, cómo se puede sancionar. Me parece que hay un micrófono en el lado. Y ya está pidiendo nueve años de cárcel. O sea, ya no es solo la denuncia, sino es nueve años de cárcel. Hola. ¿Podemos, por favor, silenciar? Sí. Buenos días, Tania. ¿Nos podrías ayudar silenciando tu micrófono? Muchísimas gracias, Tania. Perdón, maestra. Gracias, muy amable. Bien, continúo. Entonces, como les comentaba, hoy queremos como organización instar a todos los poderes, niveles de gobierno, medios de comunicación, que hoy agradecemos su presencia. Sector privado, instituciones académicas, organizaciones civiles como nosotros y a la sociedad en general a escuchar la voz de niños y niñas. A mis espaldas tenemos uno de los mensajes que son preceptos de esta campaña. Tenemos un juguete, un osito de peluche. Y un poco lo que busca la campaña es qué quieren decirnos aquellos que no tienen voz. Es por eso que usamos la dinámica del juguete. ¿Qué sabe un juguete de un niño? ¿O qué puede decirnos el osito de peluche que acompaña al niño o a la niña en toda su etapa de la infancia? ¿Qué pudieran decirnos esos juguetes que no pueden hablar? ¿Qué pudieran decirnos aquellos niños y niñas que no tienen una voz y que no se les escucha? Esto es la campaña Escucha su Voz. Siguiente, por favor. Pues, ¿qué buscamos con esto? ¿Cuál es nuestro objetivo como organización? Nosotros tenemos cuatro puntos principales en los que queremos enfocarnos mucho con ustedes, también amigos de la prensa e influencers, pues para que entendamos qué es lo que buscamos solo como organización, porque no buscamos solo hablar de una problemática y listo, no. Buscamos, además de hacer conciencia, de entender que este es un problema grave en el país. Somos el país número uno, lamentablemente, en esta situación. Y las cifras son cada vez más grandes. Como primer punto, lo que buscamos es construir y llevar a cabo una política integral de prevención que involucre entornos seguros y protectores en los hogares, escuelas y espacios públicos. Hoy no se está visibilizando el problema. No se entiende el problema y no llega a los espacios donde tiene que llegar. Hoy, como sociedad, no estamos ofreciendo un entorno seguro y protector para los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se necesita? Destinar presupuesto. Establecer coordinaciones que brinden información, apoyo y capacitación. Esto para poder prevenir, poder atender, además de identificar la problemática y poder sancionar también. Porque hoy por hoy no se le brinda una atención a la víctima con una perspectiva de derechos, y eso es lo más grave, y mucho menos con los niños. Hoy debemos dar prioridad a las situaciones de vulnerabilidad. Para las niñas, niños y adolescentes, sobre todo con alguna discapacidad. Imaginemos la dimensión del problema. Si el problema hoy es grave, imaginemos cómo es para población que hoy padece de una discapacidad, que están en situación de calle, o que se encuentran en centros de asistencia social, así como una situación, por ejemplo, de movilidad irregular, que hoy por hoy también está representando un problema grave en la niñez de nuestro país. Miles de niños están viajando solos, sin ningún tipo de acompañamiento. Hagamos conciencia del nivel de exposición que tienen estos niños a una situación de este tipo, a sufrir este delito. La siguiente, por favor. El punto número dos, pues buscamos generar información que permita identificar el abuso sexual infantil. cuáles son sus causas, sus implicaciones y sus efectos. Como les digo, es un problema que existe, es un problema que nos atañe a todos, que es preocupante por el nivel de cifras que hoy tenemos, pero que se desconoce, que no se conoce cómo identificarlo dentro del círculo familiar. Muchos de los padres no pueden identificar esas características que tiene esta problemática, o cuáles de ellas puede presentar su hijo o hija. ¿Qué pedimos? Pedimos que se mire y se evalúe para tener indicadores que nos ayuden a conocer los datos reales. Como les comento, hoy por hoy no se tienen datos precisos de la problemática. Y las fuentes que manejan este tipo de datos, pues lo hacen a través de estimaciones. Porque el problema no se visibiliza y no se tiene una medición clara. Una vez que se tenga esta medición clara, se debe dar seguimiento y monitoreo y respuesta a todo este tipo de métricas. Homologar los códigos penales estatales que permitan la regulación del abuso sexual infantil en todas las entidades, no solo en la Ciudad de México, no solo en algún estado. Se debe homologar los códigos a nivel nacional para que este delito sea sancionado como tiene que ser. La siguiente diapositiva, por favor. Buscamos dar acceso a una atención integral y con enfoque de derechos humanos y de la infancia a víctimas de abuso sexual infantil y a familiares. No se puede dar el mismo tratamiento ante un delito de abuso sexual para un adulto que para un niño. Por eso no se denuncia, porque resulta ser traumático y tortuoso para los familiares y para la víctima. Necesitamos, se destine presupuesto a la atención médica, psicológica y legal para poder dar un acompañamiento adecuado y que esto permita una recuperación emocional. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho daño suficiente a un niño o niña con esta situación y se le revictimiza en el proceso legal. Entonces, esto tiene que mejorar incluso desde el proceso de denuncia. Se tiene que generar un protocolo que garantice que estamos cuidando el interés superior del niño, tal como lo dice la convención. Y que se integren mecanismos de denuncia que protejan y sean accesibles a todo tipo de población. Que no se discrimine por el tipo de población, que no se discrimine por la ubicación y que no se discrimine por el proceso que se tiene que seguir a nivel legal en cualquiera de las ubicaciones del país. Se tiene que diseñar un modelo de atención integral para las víctimas de violencia sexual que integre procesos de recuperación. Como les digo, hoy el proceso es tortuoso y no integra mecanismos de recuperación emocional. Hay que fortalecer las capacidades de las autoridades que brindan atención directa respecto a derechos. No existe una capacitación de las autoridades con enfoque de derechos humanos. Y entonces justamente se tiende justamente a revictimizar al niño, a la niña o a sus familias. Esto es para dar una atención desde un enfoque de niñez, no solamente de derechos humanos. Desde un enfoque de niñez e imágenes. Por favor, la siguiente. Como les decía, México ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil. 5.4 millones de casos por año. Esto no es motivo de orgullo, es motivo de preocupación y ocupación. No solo de las autoridades, de las organizaciones, sino de la sociedad en general. Porque hoy estamos permitiendo que este problema surja en nuestros hogares, surja en las escuelas y surja en las calles. Entonces, debemos agilizar el seguimiento a las denuncias y casos denunciados en carpetas de investigación de los ministerios para que se logre establecer la ley y las sanciones. Como les decía, este delito no se denuncia. Y cuando se denuncia, tarda mucho tiempo en resolverse y en dar seguimiento. Las carpetas de investigación se quedan en eso, en investigaciones. Y no se resuelve en la manera en que se debe resolver. No solo para sancionar al agresor, sino para recuperar emocionalmente. Por eso es que se pide presupuesto a nivel psicológico y médico. Porque estos niños y estas niñas que han sufrido violencia sexual, necesitan un acompañamiento integral durante esta etapa tan difícil para ellos. Y bien, de antemano agradecerles muchísimo el apoyo que nos brindan con su presencia. Voy a dar la palabra al maestro Efraín Guzmán. Él es nuestro coordinador nacional de protección infantil. Como organización de la sociedad civil, nosotros tenemos la obligación de contar con una política que nos permita proteger a los niños y niñas que participan en nuestro programa, en nuestros programas alrededor del país y alrededor del mundo. Contamos con una política de protección infantil precisamente para que este tipo de casos no sucedan y si suceden tengamos la capacidad de atenderlos. Aquí es muy importante hacer conciencia. Y hoy le cedo la palabra al maestro Guzmán para que nos pueda hablar en el detalle de esta problemática. Sin antes agradecerles el tiempo y el espacio que nos brindan. Adelante Efraín, muy buenos días. Buenos días, directora Diana. Muchas gracias. Y reiterando también el saludo a los amigos medios de comunicación que hoy nos acompañan. Bien, lo más importante es seguir explicándoles por qué es urgente y necesario proteger a los niños y niñas sobre esta situación. Cualquier tipo de abuso, por supuesto, pero principalmente el que tiene que ver con abuso sexual infantil. Como ya lo comentó la directora Diana, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Donde ocurren inicialmente estos casos de desprotección, como le llamamos en aldeas infantiles, pensaríamos que pudiera ser en un espacio social como la calle o centros de reunión, como escuelas o parques. Lamentablemente ocurre el 60% de casos dentro de los hogares. Esto se puede agudizar entendiendo que estamos en una situación atípica por confinamiento social. Y bueno, es que la tasa de violación de niñas y niños en México es de 1.764 casos por cada 100.000. Es decir, casi dos niñas están siendo violadas por cada 100.000 habitantes. En la primera infancia, digamos hasta los 5 años, los agresores suelen ser personas que están cercanas al niño o a la niña. En este caso, padrastros, abuelos que ocupan un 30% de acuerdo a las estadísticas respectivamente. Sumamos ya tíos, hermanos, primos, que ocuparían el 40% restante de esta cifra. Cuando los niños denuncian actos sexuales de adultos en su contra, aquí hay una estadística bastante interesante. Casi siempre dicen la verdad. Más del 90% de, digamos, de reportes donde el niño ha hecho mención sobre estos actos, existía en realidad el hecho. Es decir, siempre hay que creerles cuando nos dicen que algo les está preocupando, sobre todo en esta característica. Porque, bueno, los niños quizás no tendrán un lenguaje desarrollado totalmente por su edad, su edad cronológica. Sin embargo, ellos perciben perfectamente cuándo tendrían y cuándo se sienten vulnerados. Bueno, se calcula que uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños surgen violencia antes de cumplir la mayoría de edad. Esto implica que, pues, precisamente quien tiene mayor índice de vulnerabilidad son las niñas. ¿Me apoyas, por favor, para la siguiente, por favor? Bien, como comentábamos, esta situación se agudiza y se ha agudizado a partir del confinamiento preventivo por la pandemia. Y, pues, es que desde marzo se han registrado más de 115 mil llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, niñas, niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Sumémosle también que se ha incrementado esta incidencia en los medios digitales también, porque los niños, las niñas, las familias permanecemos, como hoy día, más apegados a las plataformas virtuales y eso incrementa también el riesgo. Bueno, esto significa que cada día al menos 155 personas fueron violentadas cada hora, de acuerdo a los datos confirmados por la Secretaría de Gobernación. Pasamos la siguiente, por favor. Bien, revisando un poco este panorama y en el sentido en que nosotros estamos proponiendo, a su vez también queremos sumar y de esta manera nosotros hemos elaborado una guía, la cual es gratuita, con elementos muy puntuales para poder, digamos, acercarlos a papás, a mamás, a cuidadores directos de niños y niñas, con, digamos, aspectos que les permitan, pues primero que nada, identificar qué estamos entendiendo por abuso sexual. Y es que de acuerdo a la política de protección infantil de aldeas infantiles, el abuso sexual a niñas y niños es el resultado de una actividad entre un niño o niña y un adulto u otro niño. Donde, bueno, el segundo tiene cierta responsabilidad o cierta autoridad o fuerza sobre el primero. Esto implica, digamos, seducir, forzar a un niño o a una niña a participar en actividades de índole sexual, aun cuando no se dé cuenta de lo que está sucediendo. En ese sentido, pues bueno, con los elementos que también brinda esta guía, pues permite detectar señales tempranas que puedan estar atalentándonos en focos amarillos sobre un posible abuso y sobre todo de índole sexual. También nos va acompañando a saber qué hacer para prevenir, para acompañar a los niños y sobre todo para abordar alguna situación si es que ya se está presentando un abuso sexual. Recordemos que de acuerdo a las estadísticas y también a esta condición atípica, se ha incrementado esta situación dentro de los hogares, no en el espacio público propiamente, sino en los hogares de ustedes, de nosotros, de la población mexicana en general. A su vez también, de acuerdo a los enfoques que maneja la organización, que es lo que le da sentido a esta guía, va ofreciendo una manera de también ir construyendo, junto con los niños, con los familiares, estos entornos seguros y protectores, pues para la elaboración, para la manifestación y para la recuperación de situaciones ligadas al abuso sexual. Entonces, desde el enfoque de disciplina positiva, afectividad consciente y entornos seguros y protectores, que son los elementos que nosotros utilizamos en aldeas infantiles para la atención de niños y niñas, es que matizamos la guía con los elementos que ya hemos descrito anteriormente. Bien, ¿dónde podemos descargar esta guía? A su vez también hay un cuento, por supuesto un cuento amigable para poder ir sensibilizando a los niños, para que los niños puedan expresar a través de esta historia si algo a ellos les está ocurriendo en su vida cotidiana y en ese sentido tomar acción. Tanto el cuento como la guía y a su vez el que se pueda sumar la conciencia de las personas que están pendientes de la campaña es que pueden acceder a www.aldeasinfantiles.org.mx Repito, www.aldeasinfantiles.org.mx Es importante comentar que esta campaña tiene la intención de sumar a 10.000 personas con su firma a través de registrarse en la página como un llamado de conciencia y a su vez con la intención de que estas firmas con este llamado de conciencia se puedan llegar a los tomadores de decisiones para fomentar una política de prevención y de atención del abuso sexual infantil con presupuesto asignado directamente pues a la recuperación física, psicológica y legal antes y durante los eventos que tengan que ver con las denuncias ante el Ministerio Público por este posible delito. Bien, también hemos sumado un decálogo con 10 principios que de primera instancia los hemos llevado a la organización Aldeas Infantiles a sus colaboradores para sumarnos y en este sentido ir sumando en la erradicación del abuso sexual infantil los 10 principios o compromisos los voy a mencionar brevemente también para que se pueda conocer a qué nos referimos con este decálogo de la protección infantil contra el abuso sexual el primero de ellos es me comprometo a no comprar difundir, producir o participar en algún en cualquier material de pornografía infantil el segundo tiene que ver con realizar medidas o priorizar medidas que den protección ante cualquier tipo de abuso especialmente el de tipo sexual el tercer principio apunta a que ante cualquier preocupación o expresión de peligro de una niña o un niño sobre todo de posible abuso sexual debemos mostrar interés genuino y creerles ya habíamos mencionado por qué es importante creerles el cuarto principio es me aseguraré de que se respete el interés superior de niños y niñas víctimas de abuso sexual para el restablecimiento de sus derechos quinto principio procuraré vínculos firmes y afectivos con mis hijos hijas que fortalezcan su estado emocional el sexto principio apunta a disponer de espacios de convivencia participación fidedignos para que los niños y niñas desarrollen de manera plena la expresión de sus ideas pensamientos y sentimientos siete me aseguraré de que exista la actividad de juego recreación y convivencia en entornos seguros y protectores principio ocho honraré el trato con respeto dignidad y empatía a las víctimas de abuso y a sus familiares principio número nueve siempre que sea posible me informaré e informaré a los demás respecto de cómo prevenir el abuso sexual infantil sus manifestaciones formas de atenderlo denunciarlo atender y denunciarlo es importante y finalmente exigiré a nuestros gobernantes que sea un tema prioritario en la agenda pública la erradicación del abuso sexual en nuestro país igual bueno pues va de la mano con uno de los objetivos a 2030 en la agenda mundial para la erradicación de todo tipo de violencia ejercida contra niños y niñas no me resta más que agradecer nuevamente la atención de ustedes de los influencers bloggers medios de comunicación que hoy nos han acompañado y que nos pues nos empoderan para poder difundir nuestros mensajes dejo la palabra a nuestra coordinadora de la rueda para pasar a preguntas y respuestas muchas gracias muchísimas gracias Efraín gracias a todos medios de comunicación a más blogueras que nos acompañan por aquí el día de hoy si nos permiten a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas este espacio tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos y al finalizar la conferencia de prensa si nos lo permiten compartiremos con ustedes a través de correo electrónico esta presentación el video que acabamos de presentarles o que mostramos al inicio de la sesión y finalmente una infografía así como cifras que puedan reforzar la importancia de este día si me lo permiten tenemos ya por aquí algunas preguntas que nos están escribiendo por el chat les reiteramos a los medios de comunicación cualquier duda que tengan si no la pueden ir compartiendo por este medio la vamos a ir haciendo de conocimiento de nuestros especialistas para que puedan compartirnos su opinión al respecto Blanca Valadez de Milenio nos pregunta ¿qué opinan de la castración química? ¿sería importante hacer un registro de pederastas? ¿cuántos niños fueron afectados con abusos en esta pandemia? Bueno, no sé maestra si quiere comienzo con la primera pregunta adelante es un tema hasta cierto punto moral la cuestión de la castración estamos hablando de personas niños niñas adolescentes donde se prima el interés superior siempre ellos se ponen al centro acciones que tengan que ver desde la postura de un adulto donde tenga que haber castración química y esto lo comento porque a veces también ocurren situaciones de violación o de prácticas abusivas entre pares como lo llamamos nosotros entre iguales y entonces nosotros no podemos de alguna manera tener esta postura a favor de generar castración química ahora con respecto a la legislación penal del país donde implican sanciones para personas que han abusado o violado a niños y niñas tendría que quedar en otra postura nosotros estaríamos siempre a favor del interés del niño y de la niña y de la restitución de derechos lo cual implicaría alinearnos a la legislación multinacional muchísimas gracias Efraín alguna respuesta en cuanto a cuántos niños fueron afectados con abusos en esta pandemia maestra Rosales Efraín mira nosotros como les comentábamos debido a que este es un delito que no se denuncia es complicado tener cifras las cifras compartimos una adelante Efraín si mencionamos al inicio de la presentación cuántos casos se estaban registrando y específicamente mencionábamos el número de llamadas que se estaban registrando en la Secretaría de Gobernación que son los datos oficiales sabemos que no hay una cifra específica actual de casos que se están dando dentro de los hogares por lo difícil que es este tema por lo complicado que es incluso a nivel de familia tener que hacer la denuncia entonces a partir de las cifras que nos ofrece la Secretaría de Gobernación 115 mil llamadas de emergencia es que nosotros damos cuenta de lo que puede estar ocurriendo en la pandemia a partir también de lo que se ha generado en cuanto a número de abusos anuales evidentemente ahí Efraín si me permites la pandemia por supuesto ha afectado esta situación y por supuesto sabemos que existe un crecimiento en el número de casos y situaciones como bien comenta Efraín el número de llamadas es alarmante también que tienen que ver con violencia con abuso sexual obviamente aquí no solo es de niños sino que también incluye adultos tenemos otra cifra que es del año pasado por parte del INEGI que es la tasa de violencia sexual en contra de niños niñas y adolescentes es de mil setecientos sesenta y cuatro por casi en mil habitantes de ellos la de tocamientos no deseados es de cinco mil por casi en mil habitantes entonces esta cifra que también tenemos de la organización para la cooperación y desarrollo económico que es de cinco punto cuatro millones de abusos sexuales por año es de bueno tenemos la fuente obviamente pero a nivel méxico es por eso que pedimos también y solicitamos a la autoridad en este caso que se mide y se evalúe con mayor profundidad este problema porque no se no se determina ni siquiera por número de carpetas de investigación y por número de denuncias no se puede determinar una cifra por lo menos no se publica entonces eso es lo importante para que nosotros como organización también de la sociedad civil podamos tener claridad también de la dimensión del problema si bien es bastante grande pues bueno tenerlo más especificado incluso por tipo de abuso sexual por edad por lugares donde donde sucede en qué estados tenemos una mayor incidencia etcétera gracias muchísimas gracias maestra Rosales Efraín por aquí tenemos otra pregunta de Cecilia Sierra de Cuadratín y nos pone me interesa conocer la opinión de alguno de los expertos respecto al siguiente tema autoridades estatales y municipales han iniciado la reapertura de restaurantes lugares recreativos para adultos sin embargo ludotecas unidades deportivas parques donde hay juegos infantiles y otros espacios para actividades lúdicas permanecen cerrados sin aviso de cuando probablemente reabran sus puertas qué decir al respecto qué opciones quedan a los niños en esta nueva normalidad que no sea en casa y dos cuentan con cifras aproximado del número de denuncias recabadas en México de marzo a octubre por abuso infantil abuso sexual violación o lesiones en grado de parentesco si les parece bien tiene otra pregunta Cecilia no me gustaría dejarla al lado si podemos resolver algunas de sus dudas maestra Rosales bueno nada más la primera que habla un poco de la situación de pandemia y de la reapertura de espacios públicos evidentemente esto es una situación de salud en general debería de haber ciertas restricciones para lo que es la reapertura pero bueno ese es otro tema lo que es cierto es que efectivamente no existen eso nos habla un poco de la poca visibilización que existe de la niñez en el enfoque del país en el enfoque gubernamental eso es eso es evidente la invisibilización que hay de niños y jóvenes en general en las situaciones por las que atraviesa el país y esta situación de salud pública pues es una de ellas es verdad no existe hoy por hoy una línea clara de ofrecer espacios ideales para obviamente que los niños y niñas puedan desenvolverse con normalidad como bien les comentaba o sea con esta situación de pandemia desgraciadamente pues se han incrementado en este caso la violencia intrafamiliar los casos de abuso evidentemente pero aquí lo que nosotros apelamos mucho es a la conciencia social aquí tenemos que apelar mucho al conocimiento de esta situación Efraín hablaba también de la guía que tenemos de prevención del abuso sexual infantil que para nosotros debería de ser un documento de uso público nosotros lo hemos hecho como organización precisamente para que se dé a conocer para que sea utilizado a nivel social y que los padres de familia puedan tener una orientación clara respecto a pues a la problemática y el riesgo que existe hoy por hoy con la situación de pandemia y poder atender y tener los ojos bien abiertos ante esta problemática entonces evidentemente no hay una visibilización contestando a la pregunta de nuestra compañera no hay una visibilización del problema no hay una intencionalidad de ofrecer espacios adecuados a nivel infantil entonces lo que nosotros pedimos ante esta situación es mucho del conocimiento de las familias de esta problemática para que estén atentas a cualquier indicador de peligro que pueda haber gracias gracias maestra Rosales si me hay otra pregunta por aquí si me permiten más bien tenemos también la pregunta de otros de los participantes y si nos permiten algunos están repetidas entonces vamos a saltar las que vayamos viendo repetidas porque compartiremos la misma cifra sin embargo tenemos por aquí también de Ana Hernández que avances hay en materia de legislación también tuvimos esta pregunta anteriormente con otro medio no sé si tengamos por ahí algún comentario maestra Rosales Efraín Efraín no sé si quieres comentar por ejemplo por ahí está la ley Olimpia pero también digamos aunque ha habido avances porque pues está la ley general y en este sentido apartados también que apoyan digamos los protocolos no en todos los en todos los estados está homologado y es por eso que uno de los puntos que acompañan esta campaña es que se pueda homologar a nivel nacional a nivel federal no solamente a nivel local por ejemplo por ahí en el estado de Jalisco me parece que hay un protocolo de atención y que pueda entonces también homologarse un protocolo una línea muy clara de atención de recuperación para niños y niñas que han sido víctimas en general no está digamos homogenizado a nivel nacional aunque bueno sí ha habido avances muchísimas gracias Efraín si me permiten ahora les comparto algunas dudas de Armando Jefferson del diario 24 horas nos preguntan cómo prevenir el abuso y violencia contra los niños qué tipo de violencia han sufrido los niños durante la pandemia y de qué manera ayudan a los infantes abusados sí como comentábamos esta guía muestra estos elementos es gratuita está al alcance de cualquiera que pueda entrar a la página a registrarse la intención es que se pueda visualizar a partir de entender como les decíamos nosotros el entorno seguro y protector que construimos en las familias permite primero que nada tomar medidas de protección hacia el interior de las casas digamos las rutinas que tengan que ver con la cotidianeidad los acuerdos que se puedan establecer para realizar estas rutinas y sobre todo el estar acompañando a los niños y niñas no solamente de manera física sino también a partir de estar mirando a partir de estar escuchando todo cotidianamente lo que ellos van desarrollando eso permite entonces a nosotros ponernos alerta para que cuando algo se sale digamos o alcanza un pico de eso que estamos acostumbrados a ver inmediatamente sin que haya necesidad de tal vez un lenguaje explícito de los niños y niñas nos dé un claro ejemplo de alerta entonces cuando nosotros hablamos de un entorno seguro y protector nos referimos a espacios de convivencia a los espacios de recreación a los acuerdos que se tienen que establecer con la participación de los niños y de las niñas en ese sentido también implica que cuando pudiera suceder que estamos detectando ya alguna señal de alerta que viene por ejemplo ahí en la guía que tenga que ver por ejemplo conductas que no estaban mostrando los niños por ejemplo si ya no están disfrutando de su actividad favorita que es a lo mejor el videojuego o jugar en su espacio favorito y entonces empiezan a tener conductas al extremo por ejemplo retraerse ya no jugar eso puede facilitar de alguna manera que entonces podamos nosotros establecer junto con ellos diálogo el diálogo pues implica que a través de sumarnos al juego de preguntar directamente si algo les está sucediendo puede entonces favorecernos cómo detectar las señales en los niños y en las niñas pues también ahí vienen cuestiones que no nada más tienen que ver con el comportamiento sino también con los hábitos cuando empieza a haber hábitos que digamos que empiezan a variar en la cuestión de los alimentos ya no están comiendo están comiendo demasiado por ansiedad a las horas de sueño se empiezan a mover de manera importante es decir no están pudiendo dormir tienen pesadillas nocturnas se hacen de la pipí o se hacen de la popón por la noche digamos esos ya pueden ser señales de que entonces puede estar generándose alguna situación atípica que tenga que ver posiblemente con algún tipo de abuso entonces en ese sentido es que también se tiene que poner atención ahora bien también en la guía se menciona específicamente cuando estamos detectando estas señales qué podemos hacer para entonces realizar conductas preventivas a los tres niveles primario secundario y tercer nivel preventivas para si en ese sentido puede haber algo que les está llamando la atención preocupando o lastimando y cómo entonces establecer con ellos los diálogos y las rutas de recuperación o incluso de denuncia si es que tenemos esta cuestión cómo lo hacemos en aldeas infantiles cada que un niño o una niña nos dice que algo está sucediendo le creemos hay una ruta de respuesta para entonces analizar lo que ya les he comentado tanto elementos de la conducta como elementos de la rutina y de su propio desarrollo físico y emocional que nos pudieran generar un marco más amplio por supuesto un diálogo con ellos a través del juego donde nos pueda dar mayor certeza e inmediatamente entonces si hay una situación de sospecha acudir a las autoridades en este caso nosotros acudimos con el DIF y también valoramos la posibilidad de una denuncia no sé si por ahí ya los tipos de abuso que se están dando bueno no solamente esta guía es la que hemos estado implementando para esta campaña hemos trabajado también una guía sobre abuso de cualquier tipo abuso físico abuso emocional abuso por negligencia que se puede estar también incrementando a raíz de la pandemia lo que también desde estos enfoques que hemos mencionado entornos seguros y protectores afectividad consciente es que nosotros damos elementos de identificación de atención y respuesta ante alguna situación de abuso que son principalmente los que se están generando abuso físico emocional negligencia y pues el abuso sexual Muchísimas gracias Efraín si nos permiten pasar a otra pregunta por aquí nos indican tienen datos de niños vendidos por trata y antes de cederles la palabra únicamente pedirles a nuestros compañeros de los medios de comunicación si nos pueden apoyar compartiéndonos su correo electrónico a través del chat únicamente para repulsar que podamos enviárselos por correo electrónico toda la información que acabamos de presentar perdóname Efraín maestra Rosales algún comentario respecto de datos de niños vendidos por trata tenemos algunos datos del INEGI básicamente Jacqueline en el caso bueno tenemos por ahí datos de 2019 se reportaron 827.288 casos de distribución de material infantil y el comparativo con 2020 pues también es poco alentador ahí en el caso de trata específicamente lo que el INEGI reporta es que el 85% de las víctimas son mujeres y niñas y esto se debe obviamente por la vulnerabilidad también dentro de lo que es el tránsito yo hablaba en algún momento de la presentación del tránsito migratorio hoy por hoy pues bueno ha sido noticia este tema de migración infantil debido a las caravanas migrantes pero este es un problema que ha existido desde siempre y ha existido con menores no acompañados o sea hay niños y jóvenes que están viajando solos desde sus países de origen buscando transitar obviamente por las fronteras en el caso de México tanto la frontera sur como la frontera norte y es ahí donde también se dan muchísimas situaciones de trata entonces pues bueno contamos con esa cifra pero yo creo que es importante igual ya que lindezarnos ese punto de tarea también para poderles proporcionar la información al respecto muchísimas gracias maestra Rosales reforzamos que muchas de estas cifras y algunas dudas que están teniendo por aquí si nos lo permiten las haremos llegar a ustedes posterior a esta rueda de prensa y por aquí tenemos a Ana Gaby de MomLikeYou ella es bloguera y nos pregunta comentan que los niños muchas veces no lo dicen por miedo culpa entre otras cosas ¿habrá algunos signos de alarma que podamos compartir con las mamás para que puedan darse cuenta que esto puede estar pasando en su casa? Sí como lo comentábamos si estamos estableciendo las rutinas los acuerdos digamos los espacios de convivencia dentro del hogar en esta condición atípica cuando llega a suceder algo primero en la conducta del niño puede arrojar un foco posteriormente ya que vemos una situación atípica también en el niño estamos hablando de por ejemplo decía yo si están acostumbrados a jugar algo y de repente ya no les interesa ese juego así súbitamente y a su vez también vemos otros elementos como el de antes se acercaban de manera afectiva a algún familiar y ahora estamos viendo que se retraen se alejan o no quieren acercarse pueden ser elementos conductuales que nos permiten ver estas señales si a su vez vemos también que hay cuestiones de algún tipo de trastorno lo digo así con mucho cuidado de trastorno en la misma regularidad de sus actividades por ejemplo de sueño de higiene de comportamiento emocional es decir de repente pasan del llanto al enojo puede ser una señal también ligada a lo que ya veníamos comentando entonces mencionaba hace un momento que se le puede preguntar directamente y claro directamente me refiero a hincarse con ellos si son pequeños y preguntarles si algo les está sucediendo entonces esto se puede hacer a través de la actividad del juego a la hora de la comida en momentos donde ellos están tranquilos o están de alguna manera que no están distraídos por alguna cuestión por la escuela o lo que sea no sé las clases virtuales aprovechar esos momentos para establecer con ellos el diálogo como les dije inicialmente también un niño o una niña quizás no pueda decir verbalmente lo que está pasando sin embargo sus sensores corporales saben que algo no es no es aceptable para ellos y en ese sentido pueden mencionar que algo no les puede estar sintiendo hacer sentir cómodos y entonces esas son las maneras también como de ir estableciendo entonces conductual digamos cambios en las rutinas o en los estados de ánimo o en las actividades cotidianas como comer la higiene dormir abrazar jugar entonces y pues otro es a través también del diálogo o del dibujo hay veces que quizás no te lo van a decir verbalmente pero si les dices me puedes dibujar quizás me puedes hacer un dibujo con algo que pueda pues hacerme un dibujo y en ese sentido preguntarle si algo sucede y que lo puedan dibujar ahí puede dar también una señal de alerta que suma a las anteriores Jacqueline tenemos un dato también interesante en relación a trata si me permites lo voy a comentar la red por los derechos de la infancia presenta un informe sobre trata de personas en el sexenio al presidente López Obrador donde destaca que 3.320 víctimas de trata son personas menores de edad la mayoría de ellas son mujeres como ya lo comentábamos llegando a registrar un promedio de 12 víctimas diarias menores de 18 años siendo los estados que ocupan los primeros lugares es Coahuila Chiapas Chihuahua y Baja California como igualmente lo comentábamos están los estados tanto de la frontera sur como de la frontera norte entonces bueno yo creo que aquí podemos precisar un poco más la pregunta también de nuestra compañía muchísimas gracias maestra Rosales Efraín finalmente y antes de concluir con nuestra conferencia de prensa me gustaría invitarlos a que podamos dar algún cierre de esta conmemoración y de nuestra conferencia de prensa si me lo permite Jaqueline aquí me interesa nada más retomar la última pregunta de nuestro compañero Armando Jefferson que nos pregunta de qué manera ayuda la asociación a los infantes abusados yo creo Efraín puede precisarlo un poco más pero me parece muy importante comentarles que bueno como ya les habíamos dicho tenemos una política de protección infantil a nivel internacional y prácticamente en lo que nosotros nos basamos mucho es en la recuperación emocional yo creo que Efra si nos puedes dar más detalles compartirlos con nuestros compañeros y bueno nosotros trabajamos con niños niñas que han perdido el cuidado para que a lo que están en riesgo de perderlo es decir trabajamos con familias en algunas comunidades donde pudiera darse esta situación trabajamos con niños y niñas que están digamos hacia el interior de la organización y en ese sentido es pensar como en cinturones protectores que es lo que desde el enfoque que hemos estado compartiendo siempre el niño o la niña tiene que estar al centro y en ese sentido la recuperación emocional psicológica y de las actividades de su vida cotidiana es lo más importante entonces en ese sentido se establece todo un equipo técnico para dar respuesta ante una situación de vulneración entonces hay equipo especializado en estas temáticas psicólogos trabajadores sociales que a su vez con la red con la que nosotros contamos con la red de protección con las autoridades con algunas instituciones de salud vamos creando una ruta para ir acompañando en su vida cotidiana dentro de su hogar al niño o la niña a recuperar sus actividades y también ir favoreciendo el espacio emocional psicológico directamente con profesionales de la salud por supuesto también hay toda una serie de acompañamientos de una persona específica referente para el niño o la niña siempre se busca con el niño o la niña saber quién puede ser ese referente y entonces estar constantemente cercanos como comentábamos hace un momento la posibilidad de que los niños puedan elaborar la situación a través de verbalizarlo o a través del juego o a través de las mismas actividades que va teniendo pero con una compañía importante para ellos y para ellas les va a ayudar por supuesto también nosotros valoramos identificamos y si es una situación que implica la posible comisión de un delito actuamos y entonces también lo llevamos hacia las autoridades precisamente para restablecer el estado de derecho o los derechos vulnerados del niño o la niña que vivió alguna posible situación de abuso así es como lo trabajamos con las familias de comunidades damos esta orientación en el mismo sentido y como forma entonces estas vías tienen este compilado de acciones desde la mirada de aldeas infantiles que permiten ir pensando en estos cinturones y en cómo ir colocando al niño y a la niña a la hora de responder para que pueda ir recuperando su salud emocional física psicológica y a su vez también siempre valorar la denuncia para la restitución de derechos a partir también del involucramiento de las autoridades o del estado digamos así muchísimas gracias Efraín maestra Rosales por atender a esta última pregunta ya no vemos por aquí ninguna más de alguno de nuestros compañeros de los medios de comunicación sin embargo insisto antes de finalizar si nos lo permiten nos gustaría escuchar algún mensaje de ustedes que quieran compartir con los medios de comunicación y nuestras mamás influencers blogueras y bueno Jacqueline muchas gracias de antemano agradecerle a los compañeros de la prensa a las mamás blogueras también a los influencers que nos acompañan me gustaría me gustaría mucho reforzar el decálogo pues punto por punto yo creo que es muy importante el poder reforzar estos aspectos comprometerse a no comprar difundir producir o participar en cualquier material que incluya pornografía infantil la protección de los niños y niñas es un asunto que nos concierne a todos por lo que hay que priorizar las medidas de protección ante cualquier tipo de abuso especialmente el sexual ante cualquier preocupación o expresión de peligro del niño o la niña sobre todo un posible abuso sexual mostraré interés genuino y creeré en lo que me cuenta esto es una parte vital del cuidado infantil creer en lo que nos cuenta no darlo por sentado me aseguraré de que se respete el interés superior de los niños y niñas víctimas de abuso sexual para el restablecimiento y la restitución de sus derechos procuraré vínculos firmes y afectivos con mis hijos que fortalezcan su estado emocional dispondré de espacios de convivencia y participación y de dignos para que los niños y niñas desarrollen de manera plena la expresión de sus ideas pensamientos y sentimientos me aseguraré que exista la actividad del juego recreación y convivencia en entornos seguros y protectores honraré el trato con respeto dignidad y empatía a las víctimas de abuso y a sus familiares porque ojo no son son víctimas pero tenemos que tratarlas con respeto y dignidad siempre que sea posible me informaré e informaré a los demás respecto a cómo prevenir el abuso sexual infantil cuáles son sus manifestaciones formas de atenderlo identificarlo y denunciarlo es un delito tiene que denunciarse exigiré a nuestros gobernantes que sea un tema prioritario en la agenda pública la erradicación del abuso sexual en nuestro país yo creo que con este decálogo resumimos todo lo que como organización estamos buscando con esta campaña de escucha su voz y agradecerles de antemano que ustedes también quienes son la voz de nuestros medios de comunicación y que son la voz para hacer llegar el mensaje a la sociedad civil nos apoyen con esto como les comentaba es un problema grave es un problema social que nos atañe a todos y es un problema del cual se tiene que hablar basta de guardar la información basta de ocultar esta situación cuidemos de nuestros niños y niñas eso es justo lo que queremos como organización y lo que buscamos que a nivel social no solamente que el gobierno visibilice a los niños sino visibilizarlos a nivel social entender que están expuestos a un problema que puede ser grave y que lamentablemente puede suceder dentro del círculo familiar o con las personas cercanas a ellos entonces pues muchas gracias gracias a todos que tengan un excelente día y una vez más pedirles su apoyo para poder difundir esta campaña y posicionar este tema y sobre todo atenderlo Frank no sé si quieras comentarlo no solamente agradecer y finalmente pues quizás esta idea de participación infantil como idea que acá trabajamos en ambientes infantiles es muy importante para la prevención del abuso sexual en la medida en que los niños y niñas están siendo involucrados en las actividades cotidianas por nosotros los adultos de manera genuina ellos aprenden cada vez más entonces a expresar de manera fidedigna todo lo que sienten y lo que piensan entonces eso va a abonar muchísimo a prevenir incluso a erradicar el abuso sexual infantil la participación infantil y juvenil muchísimas gracias Efraín Guzmán colaborador de Aldeas Infantiles SOS México maestra Diana Rosales directora de Aldeas Infantiles SOS México gracias a todos los medios de comunicación gracias a las mamás blogueras que nos acompañan el día de hoy y reiteramos al finalizar esta conferencia de prensa y si nos lo permiten les haremos llegar por correo electrónico toda la información presentada el día de hoy para reforzar el que puedan compartir y hacer escuchar la voz de las niñas y niños de esta campaña en contra del abuso sexual infantil muchísimas gracias a todos que tengan muy buen día gracias a todos muy buenos días y Gracias por ver el video.